Bueno, nosotras sí que hemos sido siempre bastante críticas y hemos orientado nuestro discurso en el marco de las propuestas educativas desde la conciencia en primera instancia a la complejidad de exportar modelos de otros lugares y también fijándonos en las diferentes prácticas y en los diferentes sistemas educativos del mundo. Y es verdad que en eso los países nórdicos son una referencia. Son una referencia porque tienen un modelo educativo diferente, pero también son una referencia porque tienen un modelo social diferente. En un modelo social más avanzado con más derechos. En Euskadi, no porque lo digamos nosotras, sino que lo dicen los datos de los diferentes informes del Consejo Escolar, de Save the Children, etc. Hay prestigio y valoración del sistema educativo actual, pero también hay un 48% del sistema educativo que es privado. Hay una alta inversión en alumnado, pero también es un porcentaje del PIB de educación más bajo de lo que nosotras entendemos que debería ser y está lejos de lo que debería invertirse. Entonces, nosotras entendemos que tiene que haber un sistema equitativo, un sistema que no se agregue y ese es uno de los grandes elementos sobre los que hay que abordar. Nosotras entendemos que lo que se puede hacer es transformar, pero transformar teniendo en cuenta que la transformación de un modelo educativo implica la transformación del modelo social. Invertir, sí, invertir más e invertir mejor también. Dos elementos clave de los sistemas nórdicos que para nosotras son referencias. El 95% de las escuelas, por ejemplo, en Finlandia son públicas. Toda la educación es gratuita, incluido el acceso a materiales y a comedores. Y luego lo más importante, lo que más enjundia tiene para cambiar la propia dinámica y estructura del sistema educativo es la gran autonomía de la que disponen los centros que permiten que el profesorado controle planes de estudio, permiten que haya un sistema educativo desde lo legal más estable, que no va cambiando con el gobierno de turno y desde luego que no es en absoluto segregadora. Hombre, claro que sí, claro que sí. Yo como, además como Euskal Dunberry, en proceso de formación, tengo que decir que para mí la experiencia del Euskal al día de este año ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo soy Bela Riprest, ya seguro que me han oído con mis esfuerzos con el Euskera, a veces con más acierto, a veces con menos, pero sí que creo que es importante y como Bela Riprest se agradece mucho que en una campaña institucional de esta magnitud y con este despliegue que ha habido, quienes no somos capaces de hablar con toda la corrección o con toda la capacidad porque estamos aprendiendo el idioma, tengamos también un papel activo. En ese sentido, por supuesto que el CARREQ y Podemos tiene un compromiso firme con el derecho a la euskera y en ese sentido trabajamos desde las instituciones, porque entendemos que la euskera es un derecho del conjunto de la población de este país, pero también porque consideramos que es un tesoro que hay que proteger y hay que cuidar, que hace parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y que tenemos que ponerlo en el centro como algo para todas, desacralizando un poco esto y facilitando los canales de acceso porque muchas de las personas que a día de hoy no acceden al idioma lo hacen porque no tienen los medios o los recursos o las capacidades para poder acceder a la formación. En ese sentido seguiremos trabajando. Yo, bueno, vuelvo a reiterarlo, respondió el Oscar Aldia. Digo, no voy a consumir mucho tiempo, simplemente son todas las lenguas, son una riqueza, todas las diversidades de todas las lenguas son una riqueza y desde luego que hay que protegerlas, claro que sí. Bueno, nosotras sí que desde el ver cómo la precariedad pasa a ser uno de los principales problemas de la ciudadanía, es lógico, absolutamente lógico que se busquen culpables, absolutamente lógico que asumamos también en todo esto que comentaban tanto Iker como José, no voy a repetir. Pero sí que creo que por un lado hay que poner no solo el foco y el discurso, sino también los medios y las medidas para luchar contra esa precariedad que está siendo un problema obvio y por otro lado también decir, los parlamentarios y parlamentarias en Euskadi, no es que tengamos unos salarios inmensos o mil privilegios como la gente puede tender a pensar, pero sí tenemos unos salarios altos. Nosotras, desde Carrequín Podemos, tenemos una limitación de salarios, como todo el mundo sabe, y consideramos que es muy importante que quienes estamos al servicio de lo público tengamos unos salarios más ajustados y más cerca de lo que cobra la media de la ciudadanía, porque eso te hace vivir como ellas y eso te hace también comprender y dar soluciones mejores a sus problemas.